hola amigas cómo están buenos días bienvenidas a mi canal miren hoy es abril 14 domingo aquí en illinois y miren nada más como nos amaneció el clima aquí está nevando pueden ustedes creer eso yo dije ahorita me voy a ir a la tienda a la cbs a ver cómo están los precios para los cupones que vamos a usar mañana y miren esta tormenta está bien buena ya se ve todo bien blanco y sigue cayendo aquí la nieve ahora sí que bien tupidita bueno vamos a ver cómo sigue para mañana pero miren qué bonito se ve no sé cómo está el clima allá por sus estados y pues bueno cuando está así tenemos que quedarnos en casita a tomar una tacita de café porque pues no se puede hacer mucho ok amigas bueno platíquenme cómo está allá por sus estados cómo está el clima porque por aquí aquí nos está cayendo mucha nieve la verdad no sé cómo o cuántas pulgadas nos vayan a caer porque no me esperaba yo que estuviera este clima de esta manera bueno nos vemos y nos vemos en un próximo vídeo amigas ojalá y mañana cambie el clima para yo ir por mis periódicos porque ya saben que yo voy los lunes hasta luego y que pasen una excelente mañana y un excelente domingo bye bye